Este tema se lo quiere caer mi compadrito Raúl Linares Sonideros Esta noche es la Puebla Capital Música Maestro Disco nuevo Este tema se llama Te Voy a Olvidar Los Lineros de Movimiento TV Vivo para Raúl Vamos a ver Fantoche Y señor Así para morir Así para arribar Palinos de la Gumbia Fantoche Desetrapa Para representar a quien le dijo a Lalo Bufín Maldadín de España y James Agustín Maldander Flaco Jimmy Rodin García Vete González Flaco está Joño Riguandita Baini Esta noche ya ni A Lupita Ferata y a Cristina García Siempre contigo Fantoche Todo te lo entregué mi amor y sin medida Me voy a Olvidar Debo el barrio chino Maldander 18 Están esas locas a la Gatipa Tamaquita o Gato y Pequeño Te voy a olvidar Fantoche Porque no mereces que te ame tanto como yo lo amo El pueblo sonidero, el pueblo jumbiandero Porque ya no hay fuerzas para que ya no hay fuerzas para salvar Ya estoy a la Gatipa Vamos primero Maldander Juan Vamos primero Buen noche Para el baile y fortaleción Dice yo Dueño de la noche Está aquí en 5 Yance Barro 21 Y esta es una más de mi chamaco Publicidades La cabra Sonido de un deseo En Los Ángeles Con las rosas en la mano Y cada vez te lo decía Yanira Te pasa el Pikachu Y te amo Y te amo Y te amo Y te produjo Fantoche Y nada más de este sabré Dueño 13 Y te abra Yo que Junior Vaya sin Smiley Es un hecho Va a ser pelico Yo sí Fantástico Ahora sorprendo Fantoche Estaba rara Era porque alguien más Tu vida ilusionaba Vamos bailando y gozando Vampiros Inestructibles del sabor Con licidades Alex Coffio Hombre Rivo Junior Toro Johnny Cepta Más reinito Darby Carmi Y el sin Carpita María de Carmen Dale Conte Solecita Hoy Que voy a pasar Con licidades Porque no mereces Que te ame tanto Como yo lo hago Dueño 13 San Sebastián Osvaldo Sancho Junior Menos Arana Seca Chucu Para el vago Miquel Morricali Venido Vampiros Agüembeo Te voy a olvidar Cuéntenos que cuéntenos Pasí para Molina Escipa Escipa De ellos eléctricos Te venimos a apoyar Más seguida Reyes Pulisar Chinita Lupita Reyes Lluvina Dani Record La Caprichosa Ratito Record Pulisar Armando Bando Record Vengan Tampia Te voy a olvidar Este tema para El Tancho Ahora comprendo Va la banda a mano Arriba de ceras Marihuana Láfrica De la raza loca Todos los vampiros El pequeño gajo El chamaquito Que virtual es Kipe Chocchi Siempre contigo Me voy a olvidar Me apago El respeto Con el esfuerzo Me lo voy a ganar De cualquier baile Estamos a tu lado Todos los secretos Luz Salda Salda Bamboy Siempre contigo Porque estoy seguro Que nunca volverás Te voy a olvidar Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que tú nunca volverás San Lineros De Movimiento TV De Puebla Capital Fantoche